Muy buenos días, muy buenas noches queridos amigos, donde quiera que se encuentren por ahí, por este lindo universo, disfrutando de las cosas maravillosas de la vida y cuidándose mucho, por supuesto. Bueno, hablamos de béisbol y lamentablemente el equipo ha tenido que retirarse del preolímpico, no tenemos chance a la olimpiada, lastimosamente el deporte es así, a veces ganamos y a veces perdemos, por lo cual hay que ser buen ganador y también un buen perdedor en la dialéctica. Pero bueno, contento con el equipo, de todas maneras es mi equipo, yo soporto este equipo, estoy muy feliz de poder haber disfrutado de dos partidos, porque el choque de Colombia y Cuba no lo vi, desgraciadamente no lo vi, fue falta de tiempo. So I feel very well, me gustó mucho como el equipo cuba viniendo de abajo con Venezuela, perdón, eh, logró levantar y también como viniendo de abajo con el equipo Canadá, eh, logró levantar. Así que perdimos cinco, perdimos cinco por seis con los venezolanos, con el equipo venezolano, perdón, y perdimos por la misma cifra contra el equipo canadiense, equipo bueno, que juegan muy bien la pelota. Así que, eh, no, es triste también porque Cuba ha ganado muchos campeonatos olímpicos y no podemos ir a Tokio con la selección de béisbol, lo cual, eh, es un poco triste para la afición de nosotros, que siempre estamos acostumbrados a ver el equipo cuba jugando en esas lides, y desgraciadamente no, este año no se puede jugar, en las olimpiadas, bueno, así es el deporte. Eh, eh, contento también porque, eh, eh, los otros equipos están dando un great show también, están dando una, un buen show, y sinceramente es, es un buen show para todos, para los televidentes y para la gente que baja al estadio, que no se ha podido llenar por cuestiones del COVID-19, no se puede vender todas las entradas, por el, la situación del, del distanciamiento social que hay que tener, ¿por qué? Porque hay que evitar los contagios, a pesar de que hay muchas vacunaciones ya, pero, está bien, estoy un poco porque tengo la alergia del polen, de las plantas, en esta época de primavera, aquí arriba siempre, a muchas personas le dan, esta alergia, a pesar de que tomo la medicación, igual, siempre irrita las culas, irritan los ojos, etcétera, es terrible, pero bueno, espero que, se me tire, pero, es fuerte, y, eh, que es lo que sigue, no sé, hay que, hay que ver, hay que, hay que ver que lo que sigue, yo, yo espero que, que se sigan superando a estos muchachos, que sigan preparándose bien, y, que el futuro lo, lo, lo ayude, yo creo que, en este preolímpico, los, los equipos que están, que me parece que están bien, son, el, el equipo de, de República Dominicana, está bien, está bien, está bien, el equipo de venezolano, no está mal, y, por lo que he visto, ¿no?, así que, espero que, uno de esos tres equipos, gane, y se clasifique para las olimpiadas, aunque va a jugar en México, creo, no sé si Cuba estará allá, en México, creo que no, eh, porque hay, creo que uno o dos vacantes, para los Juegos Olímpicos, en este remate, que se va a hacer en México, después, de, de esto que está pasando en Florida, ahora, así que, señores, hasta aquí el Facebook, continuamos, después, con la música, ya, ahí tengo algunos, eh, van a venir algunos videos sobre, de música, hablando de música, y, y, un poquito de temas sociales, como siempre, y, feliz, porque, estamos, siempre en contacto, no olvides suscribirte a, nuestro canal, y, eh, nos vemos pronto, con nuevos videos, un beso, y un abrazo, BeSafe.